¿Hola, pa? ¿Qué pasa? ¿Hola, pa? ¿Hola, pa? ¡Hola, pa, te sigas! ¿Tú, por qué? ¿Sabes que hay un pelo de espagueti? Whatever. Gracias a mi super poca, pude inspirar antes para que metieran muchos goles y le ganábamos a los masacrotos. Mi pollique sensacional. ¡Ay, wow! Yo también lo apoyé. Sí, gano. Pero obvio, los goles me los dedico a mí. ¿Es que hay que usar el coco o las semillas de las pandillas? ¿Como las semillas de las pandillas? Sí, son intrabables. O sea, me encanta no entender tu primitivo idioma. Así, por el infuelto, pásenla. ¿Y cómo vamos a hacer cosas que tal estar bien? ¿Verdad, Dani? ¿Verdad, Jenny? ¡Ay! ¡Vos veo! Fíjate cómo me caminas.